Esta noche es una canción otoñal, en la casa temblorosa, pienso en los días lejanos. El poucho del reparto ha sido dado por la importancia que cada canción tenía para mí. Es muy difícil porque son dos universos completamente diferentes. La canción francesa, la canción de los pampas de la montaña argentina, no tiene mucho relación. Pero bueno, los tiempos son la música. Jairo, con tu cara de extranjero, de cordobés y de andariego, que canta y canta sin parar, con esos ojos que tenés bien abiertos, que han visto mares y desciertos. Cuando me pienso a Jairo, hay un palabra que me viene a la mente, es l'elégalidad. Tenemos algunas versiones diferentes. Yo cambié un poco la versión de Metek. Y yo tuve la oportunidad de conocer Moustaki. Jairo también ha cantado con George Moustaki. Con tu boca, tu boca que ha besado y que ha bebido agua de todos los molinos. Sin saciar, sucede jamás. Con tu boca, mi cara de metek, de jubiléferro de patre grec, y de tus brazos des Cend dos 90, un poquito más grande. de jazz, on aime défendre. C'est l'unique personne qui a le bagage pour faire un projet comme ça, parce qu'il était là dans le meilleur moment de la chanson française, et il fait partie aussi. C'est pas évident, mais en même temps, je crois que c'était le chemin, ça fait partie de Jazz Zero, c'est justement revisiter les chansons d'une manière bien différente. Applaudissements 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 Gracias.